despierte señor way debería darle las gracias capturar a bruce wayne es mucho más fácil que a batman y ahora que le tenemos el protocolo 10 ya puede empezar será mi legado un monumento a tu fracaso y si intentas detenerme te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto sois míos los presos permitidme que me presentes qué diablos estás haciendo creías que no íbamos a ayudarte qué haces tú aquí has matado a tu mayordomo aquí dentro vas a morir vas a ser mi esclavo volved al suelo y dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza vosotros dos apartados wayne ven aquí de una vez bruce wayne te tengo en mi lista bang bajad las armas el señor wayne no causará problemas verdad señor wayne pero dejadle las esposas tampoco debemos ponérselo demasiado fácil verdad nuevo prisionero prisionero escúchame bien cuando abran la puerta que no te entre el pánico quédate cerca de mí no pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida mantened la calma intenta insultarnos en pie he dicho que arriba luce es fuera ricachón a despertarse wayne qué te pasa quieres que llame a tu mayordomo cabepot oh te acuerdas de mí qué detalle tu familia destruyó a la mía wayne esto es bueno digamos que es una venganza la antigua usanza porque hoy que me arrompó la maldita mano ¡No! No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo. Tengo que subir más arriba. Sabía que eras demasiado gallina para enfrentarte a mi vida. Alfred, ¿tienes mi posición? Por supuesto. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche. Que te arrestaron era parte de tu plan desde el principio. No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso. No puedo salir de... ¿Ha llegado ya, señor? Justo tiempo. Alfred, le he quitado. A todas las unidades. Aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4-0-1-1 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que dos caras se diviertan. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent, por todo lo binario, podrían oírle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Tengo que encontrar a Catwoman. Cogedle y rajadle en dos. Tu sentencia es la muerte, Batman. ¡Estáte quieto, Batman! ¿Es que estás jugando con esos tíos? ¡Protesto! Venegada. Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. La bala entró por esa ventana. A ver. La trayectoria de la bala me llevará a estar. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. ¿Tienes frío? Claro que tengo frío. Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero. Tranquilo, tío. Solo... ¡Que voy, Batman! Suelta a la señora, bicho raro. O esta gente se lleva un balazo en la cabeza. Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcielaguito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien. Y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringados son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro... ¡Matadle! ¡Quieto ahí! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio. Uno por uno. ¡No los he metido! ¡Se ha espumado! ¡Ha desaparecido! ¡A la mierda! ¡Nos va a pillar! ¡Muere, murciélago! Si hago eso, el secuestrador matará al rey. ¡Contestadme! Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ni un ruido. La sala está asegurada. ¡Hola, caballeros! Ya estáis a salvo. ¡Estoy en el escenario! ¡Estoy en el escenario! ¡Estoy en el escenario! ¡ muchachada a distancia por el Joker! No te veía desde aquí. No te veía desde aquí. Bienvenidos, presos. Estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo. Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor. ¡Ja, ja, 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 ja! Escuchad, atontaos. Y escuchadme bien. Como sabéis, Mr. J está... No es él mismo. Alfredo, tengo que... Menos necesites que un supuesto superhéroe me... ...y seguro que no me importa. ¡Hasta! ¡Suscríbete! El Joker quiere haceros creer que está enfermo. ¡Pum! ¡Ya os tiene! No sé. Os preocupéis. ¿Estáis creyente, no, chico? Por favor, he hecho lo que podéis. Ese pedazo de incidio había con usted el puto. Ya sabéis que sí. ¡Ayuda! ¡Asa! ¡Cambio de...! ¡Vadla a la cámara de esmalta! ¡Mister Luke! ¿De qué? ¿No hubo un poco? ¿De vosotros, idiota? ¿Qué es lo que tenéis? ¡Muñeco de nieve! ¡Y tráedmelo aquí ahora mismo! ¡Me las va a apagar! ¡Ostubársela a Mr. Luke! ¡Sí! ¡Vamos aquí ayer! ¡Suscríbete al murciélago! Espero que mis chicos se hagan mucho daño ¡Me vas a hacer un cegado! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué te pasa? ¿Es que quieres matar a un maldito elefante? Es... ¡Tengo este paso cubierto aquí! ¡No me dejéis entrar! ¡Cumbre la puerta! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! ¡A callar, doctora! Le vuelo la cara. ¿Entendido? Esto está muy tranquilo. ¿Qué? Por favor, sácame de esta cosa. ¿Cómo creéis que se va a poner bien el pobre Mr. J si no conseguís parar al roedor, idiota? ¿Y qué? ¿Nos tiramos a que el ciudad no tiene la puerta abajo y nos tiramos encima de él? ¿Por qué son los soldados? El protocolo 10 comenzará en 9 horas. ¡Pero qué te pasa! Sorpresa, Batman. Te presento a Don Martín. Te va a enseñar un poco de modales. Voy a partir de todas las huesas del cuerpo. ¡Dale una patata por mi, Mr. J si no te hagas! ¡Ni tu mami te va a reconocer cuando hay agua! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vuelve aquí, Harley! Pero yo quiero saber quién es, cariñito. Nadie es quien dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada, malo. Eres muy amable. Pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Pon mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué me importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. ¡Venga ya! ¡No me digas que no es lo que siempre has querido! Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. Ah, no. Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¡Uy! ¡No te lo he dicho! Yo llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Con que eso es el protocolo de envenenar a Gotham. Me esperaba algo más. ¿Protocolo 10? Nunca había oído eso. ¡Agárrate! ¡Estaremos en el consenso! Alfred, el Joker me... Creo que era uno de los... El laboratorio de Freeze debe estar por aquí. Está claro que se dirige al punto más frío. No entiendo cómo no se me había ocurrido antes. Una línea directa con mi mejor amigo del mundo mundial. ¡Imagínate! Podría llamarte siempre que me aburra. Creo que nuestra relación está madurando mucho. Muy pronto nos estaremos mandando e-mails o querando para cenas románticas. ¿El viejo edificio de la policía? Freeze habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses. Tengo que entrar ahí. ¡Vale, yo irme! No, 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 no El vino controla a sus hombros mediante monitores cardíacos. Cada vez que el video lo sabrá, tengo que darme prisa. ¡Ha usado el humo para escapar! Por favor, me rindo. Estás solito, hijo. Está en el... Vale, no cabrearte muriéndote. No quisiera tener que despertarte para matarte otra vez. Tente atraparme si quieres. Tengo un montón de sorpresas preparadas por si vienes. Eso no suena bien. Alfred. Hola. ¿Ves? Te dije que funcionaría. Volamos los puentes y aislamos a las fuerzas del payaso. Muy fácil. Pero señor Cabepot, nosotros también estamos atrapados. ¿Y qué? No podemos volver. ¿Y qué pretentes decirme? Pues es que... Nos ha dejado aquí con los hombres del Joker. Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo. Será cabrón. El protocolo 10 comenzará en 7 horas. Pensaba que el pingüino fuera un gallina. ¡Suscríbete al canal! Esto es... Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Serrus Pygmy. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerle su salvo y protección. Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción. Peligros de las profundidades. Me parece que no quiero que te cueles en mi pequeño hogar, Batman. Todos los visitantes... Algo está bloqueando la comunicación con la Batcueva. El pingüino estará usando disruptores de comunicaciones militares. La única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos. Bienvenido. Funciona este trasto, ¿eh? Lo único que tienes que saber es que el pingüino quiere este trasto activado. ¡Batman! ¡Está aquí! La torre disruptora tiene tres terminales conectados. Tengo que destruir los tres. Un disruptor menos. Debería buscar más. Está pasando ahí fuera. Una de las señales del disruptor ha desaparecido. Lo siento, señor Cabepot. No lo sé. Pues entérate. Y de paso asegúrate de que el otro disruptor está a salvo. Te encontraré y te meteré lo que quede de ese aparato, polis. ¡Le tengo! ¡Está por aquí! ¡Por aquí! ¡Le tengo! ¡Está por aquí! ¡Batman ha hecho algo a los disruptores de arriba! ¿Dónde estarán el resto de esos idiotas? ¡Hemos conseguido meternos bajo tierra! ¡Montadlo donde quiera que estéis! ¡Y hacedlo ya! ¡Seguro que Batman ya va de camino hacia allí! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Señor Cabepot! La señal vuelve a bloquearse. Parece que el disruptor del pingüino se ha activado en alguna parte de abajo de Alcar City. Os lo digo yo, es él. ¡No puede ser! ¡Que sí! ¡Mira otra vez! Parece grande, ¿no? Ya habéis oído al pingüino. Batman viene aquí. Bien. Siempre he querido verme las caras con ese friki. Yo creía que solo quería que... ¡Es el murciélago! ¡Es él! ¡Es Batman! ¿Quién está jugando con el disruptor? ¡Tengo este... ¡Conmigo! ¡Le tengo! ¡Es él! ¡Es Batman! ¡Vale! Ese era el último disruptor. Ahora debería poder meterse en ese museo. ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? ¡Hola! ¿Es que nadie va a contestarme? ¡Os doy una misión muy sencilla! ¡Voy a pegar un par de malditas máquinas! ¿Y qué? ¡Ni siquiera eso sabéis hacerlo bien! Espero que Batman os haya partido hasta el último hueso. Espero que estéis tirados intentando respirar desesperadamente, con las costillas fracturadas y los pulmones perforados. Y si no, más os vale reunir las pocas fuerzas que os quede de huir. Porque cuando haya acabado con el murciélago, ¡iré a por vosotros! ¡No, más os vale! Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seirus Piggy Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerlos a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción ¡Pelicidades! ¡El miranosao es rey! ¡Era un carnívoro! ¡Nótelo! ¡Nótele! 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 ¡No pienso deciros nada! ¿Qué hace aquí el murciélago? ¡Nótele! Salid de ahí, chico! ¡No! ¡Empieza la prueba de iniciación! ¡No os pago para que bailéis! ¡Os pago para que lo hiciese! ¡No os pago para que lo hiciese! ¡No os pago para que lo hiciese! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo? Tiene una especie de ordenador. Voy a cortarte en peda. 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 Parece que el hielo empieza a derretirse. Voy a cortarte en peda. Voy a cortarte en peda. ¿Quieres pelea? Pues venga por allá. ¿Sabes qué, Batman? Estás acabado, Cabepot. No. Perdóname. Por favor. ¿Qué diablos estás haciendo? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El protocolo 10 comenzará en 5 horas ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Las lecturas de tu traje acaban de ponerse en rojo Tú, dame un minuto, me pondré bien De eso nada, date prisa, se te acaba el tiempo Tío, ¿qué llevan estas cosas? Armas, explosivos, rastreadores térmicos, todo lo que necesita un ejército para machacar al pingüino Pero, ¿cómo le... Oráculo ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa, doctora? Por favor, no me hagáis daño No, no vamos a hacer... ¿Qué? ¡No soy morto! Ve a esconderte, ahora Seguro que ha venido Necesitaba esas armas Agarra fuerte ¡Gracias! 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 El Joker no le está robando las armas a Strange Es Strange Este mundo está perdido ¡Gracias! 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 La señal de localidad Maldita sea Maldita sea, los datos están incompletos Esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época Parece que los datos están guardados en una memoria compartida A lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes ¡Ah! Cuidárame ¡Maldita sea! ¡No,ubsa! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina. Parece que aquí encaja una espada. El protocolo 10 comenzará en 4 horas. ¡Suscríbete al canal! Tienes que entrar en la luz. Tu padre y yo te estamos esperando. Te hemos echado mucho de menos. Tienes que hacerlo. Necesitamos que lo hagas, Bruce. ¿Bruce? Bruce, Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando. Es como si canciaran en picado. Tienes que encontrar eso que estás buscando. Ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Gracias a Dios. No pienso adornártelo. A este paso yo diría que unos minutos. En serio, Bruce. Tienes que decirme qué quieres que haga. ¿Qué le digo a Tim que haga? ¿Sabes? ¿Cómo no? Lo conseguiré. Pues que comiencen las pruebas. Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños, luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando esta... Bienvenido, detective. Soy el gran Rassal Ghul. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe del Cali. Es así de simple. Bien, nota cómo la sangre del demonio corre por tus venas, restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás. Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas, para salvar al mundo del mal que lo destruye. Eres tú aquel que he estado buscando, detective. Aquel que me sucederá. La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas, pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna. ¡Has hecho bien, detective! Ahora ven a buscarme y a cobrar tu recompensa. Lo has conseguido. Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para que los espíritus sean bondadosos. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro. ¡Franquil! 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 ¡Rin! ¡Vete! ¡Jobos! Estamos destinados a gobernar esta tierra Despojarla de la escoria de la humanidad Solo nosotros podemos hacerlo Mi padre es anciano Su momento ha pasado El nuestro está empezando Coge su cuchillo Mátale Acepta tu destino Acepta nuestro destino Sabes que no puedo hacer eso, Talia Entonces, amado mío Tendrás que morir No podéis vencernos Somos una legión Por eso Vas A sufrir ¡A tuerales de miel! ¡A tuerales dee! ¡A tuana es! ¡A tuerales de miel! ¡A tuya! ¡A tuana es! ¡A tu numa ваш Seven Fares! ¡A tuana es! ¿Qué estás haciendo? Escúchame, detective. Y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos. Porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Esto no formaba parte del plan. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bruce, ¿dónde te habías metido? Creí que estabas muerto. Siento decepcionarte. ¿Has encontrado a Russ? Espera, las lecturas de tu traje vuelven a estar normales. ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Russ y sus hombres tienen su base debajo de Arkham City y extraen una especie de compuesto químico natural que se llama Lázaro. Lleva signos usándolo. Y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso, hasta que ha podido resurgir de entre los muertos. ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado. Una pequeña dosis parece curar casi todos los males. Pero hasta una dosis tan pequeña. Tiene efectos secundarios muy nocibles. Tantos años tomándolo, han vuelto loco a Russ. ¿Y crees que ya estás curado? No, los efectos son temporales. Russ quería convencerme para usar su fosa, pero es muy arriesgado. Cuando acabe aquí, tendré que investigar más esa tecnología Lázaro. Le he dicho que cierre su fosa. ¿Y crees que lo hará? Lo dudo. Russ es un adicto a la fosa. El protocolo 10 comenzará en dos horas. ¿Habéis visto cómo han salido corriendo los chicos del pingüino? Sí. Cabepot está. Solo tenemos que esperar. Jugarnos y entrar en los... ¡No soy murciélago! ¡Es el murciélago! A ver, tenéis dos opciones. Uniros al Joker y vivir. O quedaros con el pingüino y morir. Es muy fácil. ¿Qué escogéis entonces? Me apuntó. ¡Batman! ¡Está aquí! ¡Batman! 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 Ciudadanos de Arkham, en estos momentos un nuevo preso entra en mis instalaciones. Los más nostálgicos le reconoceréis como Quincy Sarr, alcalde de Gotham y fallido alcaide del antiguo psiquiátrico de Arkham. Por favor, dadle la bienvenida que se merece. Eso no suena muy bien, ¿verdad? No, no suena bien. No lo entiendo. ¿Por qué iba a ordenar que metan al alcalde ahí? Mejor dicho, ¿cómo diablos ha conseguido Strange que arresten al alcalde? No lo sé, Barbara. No, por favor. Bruce, detecto de eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. ¿Por mí? ¿Qué haces, Batman? Creí que éramos amigos, que trabajábamos juntos y todo eso. Desde mi lecho, aferrándome desesperadamente a lo poco que me queda de vida. Me parece que me has traicionado y te has puesto a trabajar con esa nevera andante. Pues yo también sé jugar a eso. Intenta volver con ese muñeco de nieve traidor en el CPGC sin que mis chicos te vuelen esa cabecita tan puntiaguda. Vamos a ver si te atreves. ¿Qué? ¿Qué? ¡Más mal apuesto! ¿Qué se lo impide? No lo sé. Siempre vuelve a congelarse. Es Free. Se está haciendo algo. ¡Diélago! Ahora estás en mi mundo. Oráculo, Freeze me está atacando. Dame los datos de telemetría de su tramo. ¡Ya! No hay problema. Bruce, recuerda lo que pasó la última vez. No intentes calzarle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado fuerte. Bien, ya están los datos. Te los estoy enviando. Creo que intentas usar mis armas contra mí. ¿Qué es ese zombie? ¿Dónde te has...? Si sigues confiando en tus juguetes, te destruiré antes de lo que pensaba. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Y más? Eso no te ayuda. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Parece que los francotiradores que cubrí en mi posición desde el sureste se han ido La azotea del edificio Kidson está en silencio O se han ido todos, o alguien los ha eliminado No la veo Mirad mejor, el Joker quiere que ese reportero muera Ha cesado el fuego de las Torres Dini Ya no veo a los francotiradores en la azotea del edificio de apartamentos Desde el suelo, aquí en Arkham City Puedo confirmar que toda la ciudad... Aquí estarás as... Bueno, botán... Parece que son de las cosas, ¿por favor? Acabo de ser... ¡Cono y pido, pido! ¡Cono y pido! ¡Gracias! ¡Nadie va a poder acercarse sin que le veamos! Se ponen con un rifle de francotirador Para matar hormigas de fría pierna, hemos tenido suerte, disimpecialmente a todos los dos que nos han hecho bien bajo el último cargamento. ¿Qué vas a contar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quiere a Valparo? ¿No podemos decepcionar? Sí, 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 sí. ¿A qué crees que va a venir? ¿Quién, Batman? Claro que sí. Nah, yo creo que Frisk le ha pillado. Ya estará atrapado en un bloque de hielo. ¿En serio? ¿Qué? No te vas a hacer parte de mí. ¡Granada! ¡Granada! ¡Yo cubro la puerta! Da igual, ¿sabes algo del protocolo? Acabo de hablar con mi padre. Le han convocado en el ayuntamiento. Strange solicita que se active el protocolo de emergencia 10. ¿Sabe Gordon qué es el protocolo 10? Solo que es la medida de seguridad más radical. Strange le ha contado al consejo que no había logrado frenar el uso de armas ilegales dentro de la calle. Armas que él ha proporcionado. Este era su plan desde el principio. Eso es lo que parece. Hablaba como si los presos estuvieran planeando una fuga en masa para atacar a Gotham. Te mantendré informado. No puedo usar otra granada. Eso debilitaría demasiado el hielo que estoy pisando. ¿Has visto el Joker ahora mismo? Sí, y tenía buena pinta, ¿verdad? Sí, ¿cómo diablos es posible? Le vi a Jerry parecía... ¡Buenas noches, troma! Déjame que te explique lo que... ¡Buenas noches, troma! Como puede ver, estoy mucho mejor... ...de esto... ...pero que estoy mejor que nunca. ¡Gracias! He hackeado las cámaras del ayuntamiento. Ya vuelven los miembros del consejo y no parecen muy contentos. Le están diciendo a Strange que están decepcionados con él, que nunca pensaron que el protocolo 10 fuera a ser activado. Pero le dieron el permiso, ¿no? Buenas noches. El protocolo 10 comenzará en 30 minutos. Todos tenéis órdenes específicas para esta situación. ¡Cumplirlas! Todavía necesitas una respuesta. Bruce, esto no me gusta. Ten cuidado. Simplemente necesitamos el plan tallo de estas cámaras. Así que no lo haces. Uh, si. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Eres tú! ¡Lo siento! No pasa nada. Y luego ella dijo, ni siquiera con la tuya. Tiene gracia, tío. ¡Yo cubro la puerta! ¡Viene esta gritando! ¡Eh, Batman! ¡Te has cargado a esos idiotas como un hombre que no parece a punto de morir! ¡Bien hecho! ¡Nos veremos pronto! ¡Lo estoy deseando! ¡Te oigo, colega! ¿Cómo va todo? ¡No! ¿Has oído todo ese rollo del protocolo 10 que ha soltado Strange? ¿Qué dijo? ¿No fue él quien soñó esta palma? ¡Segundos fuera! ¡Por favor! ¡Para! ¡No aguanto más! ¡Tú ganas! ¡Me has vencido! ¡Espera! ¿He dicho a mí? ¡Decía a mí! ¡Y a estos tíos! ¡Un fuerte aplauso para el señor Abramovich! Bueno, si no te come antes... ¡Vamos a morir de aquí! ¡Vamos a morir de aquí! ¡No! ¿A qué estás esperando? Oráculo Tienes que pensártelo bien Batman no puede dejar morir a toda esa gente Mi rastreador no Todos los objetivos alcanzados Las bajas en el sector 1 alcanzan las 100 Todos los objetivos iluminados Repito, tenemos múltiples ataques con éxito Todos en el blanco Sin contacto visual con Batman El objetivo ha escapado Repito, Batman ha escapado de la zona Objetivo alcanzado Me aparecen múltiples blancos En el sector 2 Lanzamiento con éxito Bájase de los presos Tenemos múltiples bajas Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Tengo la clave Me voy a la Torre Maravilla Bien, has hecho lo correcto La clave debería permitirte la entrada Por la garita de la puerta principal Si le pasa algo a Talia Dile a Alfred que es culpa suya Lanzamiento con éxito Presos neutralizados El escáner térmico de la zona muestra 15 No, 17 bajas Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Esos guardias tienen porras eléctricas Tengo que atacar por detrás Ya os avisaremos cuando estemos preparados Para llevarlos a la cámara de ejecuciones Alto ahí Batman Tenemos que hablar Y sé que no podrás perdonártelo jamás Si tus actos provocan la muerte De este pobre hombre Tengo una pregunta para ti Antes de mi llegada Esta ciudad se ahogaba Bajo una oleada de suciedad Nunca has pensado que todo esto es culpa tuya No te muevas Tu presencia es lo que crean estos animales Que se propagan como gérmenes Has creado un entorno que permite Que el germen se transforme Se vuelva más fuerte Mira al Joker Existiría si no fuera por ti Debe ser deprimente Después de tantos sacrificios Eres tú el que tiene la culpa Oh, qué bonito Por fin hemos vencido al gran Batman Pronto ocuparé el lugar Que me corresponde junto a mi maestro Y gobernaremos este mundo Así que gracias Batman Por toda tu ayuda Y ahora Matarle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la última Zona asegurada Tiger 43 a 12 Sale está segura Pero que presión de nuevo Están neutralizados Bien hecho El protocolo 10 Progresa de maravilla Antes de entrar en la fase final Del protocolo 10 Quisiera felicitar A todas las fuerzas Tiger Por este logro tan maravilloso Estoy viendo las pantallas que tengo ante mí y veo que nos acercamos rápidamente a unas bajas del 22%. Mis previsiones indican que en menos de tres horas todos los presos de Arkham City habrán muerto. Y el protocolo 10 pasará a la segunda fase. A finales de mes se abrirán nuevos campamentos en Tiston y Metropolis, ambos basados en Arkham City. Deberíais sentiros orgullosos de haber participado en esto. Somos la solución que necesita este mundo. Somos el futuro. ¿Tú crees que estás viendo, Wei? No puedes pararte. He ganado. En mente una hora, hasta la última historia de criminal arderá y luego dirigiré mi atención a tus aliados. Entraré en la mansión Wei, abrazaré a tu piel mayor tono por más ganas de gotas y le obligaré a que le cuente el mundo, como ha desplazado. El experimento de Arkham City es México y tú, tú te acompañarás ante mí, publicando por tu vida. Llegando a la terraza de observación. El ascensor va cargando. Cubrid la puerta. Sí, señor. Si se abra la puerta, mata a todo el que vaya... Cuénteme. La primera fase se ha completado, señor. Las bajas superan las previsiones en las primeras posiciones. Bien. Hoy van a centrar los ataques en el museo. Quiero que la fortaleza de Cadepot cae día pasada. Afirmativo, profesor Strange. Señor, se ha completado el bombardeo inicial del museo. El objetivo no está destruido. Qué decepcionante. Preparaos para abrir fuego otra vez. Quiero que ese museo desaparezca, capitán. No, 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 no. Es el amanecer de una nueva era para Gotham, sí. Batman está ahí. Objetivo avistado. No estamos solos, guardias. Batman ha entrado. Batman está en la sala. Estáis ciegos. Los cuerpos rotos que ha dejado en esta sala no me preocupan. No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Strange, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. Oracul... Bruce, ¿estás bien? ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Oh, qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. A todas las unidades aéreas, desen el ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. ¡Verdad! ¡Verdad! Hoy es el gran estreno, Batman. ¿Por qué tardas tanto? ¡Mueve ese culito tan mono y ven al cine! ¡Ahora! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a hacer que llegue tarde a mi spa! Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? ¡Uy, lo siento! Muy pronto, un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!